Hola a todos, bienvenidos a Grada 1 Televisión, a este espacio dedicado al Fútbol Sala. Ya han comenzado las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ya se han disputado los dos primeros encuentros y saltó la sorpresa. Palma Futsal derrotó al principal favorito, a Movistar Inter, en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz por 2-3. Hablábamos en la pasada semana que Palma Futsal es un equipo que en esto de las eliminatorias a doble-triple partido ha demostrado que se desenvuelve muy bien. De hecho ya eliminó a Movistar Inter en la Copa del Rey y por tanto los palmerinos, tras vencer ese primer partido en el que supieron sobreponerse a ese tanto inicial de Borja, pues se adjudican el primer punto de eliminatoria y ponen contra las cuerdas, insisto, al máximo favorito a Movistar Inter. Un Movistar Inter que la última eliminatoria que consiguió remontar en estos play-offs fue hace 7 temporadas, en la temporada 2008-2009 frente a Caja Segovia. Por tanto Movistar Inter está en apuro si quiere llegar a la final y tendrá que conseguir el punto sí o sí mañana en el pabellón Sosmuey de Palma. Todo lo contrario que el FC Barcelona-Lasa que viene haciendo unos grandes play-offs, han hecho unos cuartos de final fantásticos y en este primer partido de las semifinales, pues también con un gran juego, recordándonos a ese Barça campeón, pues sacó el partido adelante con Sorbencia frente a Magna Golpea por 3-0. Por tanto mañana se jugarán los segundos partidos de estas semifinales en Palma y en Navarra y veremos a ver qué sucede porque son claves para las aspiraciones de Movistar Inter y de Magna Golpea para estar en la final. Y esto ha sido todo y les emplazo a la siguiente semana. Un saludo.